Hola Vilma y amigos de La Tercera, soy Valentina Parada Martínez y estoy feliz de estar con ustedes en casa. Muchísimas gracias por esta invitación para mover el cuerpo. Hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios donde vamos a ver la capacidad de nuestro cuerpo de estar en equilibrio, de generar resistencia, fuerza y flexibilidad. Así que vamos a iniciar. Muy bien, una sonrisa, ¿por qué? Porque usted se está permitiendo este espacio. Muy bien, ahora hacia atrás. Quiero que se sientan bien y cómodos consigo mismos. Estamos en una época en la que debemos reflexionar cómo estamos trayendo nuestras actitudes y nuestras rutinas del diario vivir, verdad. Separa los talones del suelo y empieza a alternar tus brazos. Bien, muy bien. Ok, con esto vamos a elevar la temperatura del cuerpo y a preparar las articulaciones para que no suceda nada negativo durante nuestro ejercicio. Más control de tu respiración importante, nariz y boca. Separa tus piernas, por favor. Bien, llevamos un poco de más trabajo hacia la cadera. Eso, súper. Bien, yo creo que ustedes ya están saliendo a hacer ejercicio en los parques, ¿verdad? Es importante que lleven su tapabocas, ¿verdad? Temos cuenta también que todos somos una red. Todos nos estamos cuidando en conjunto. Así que si usted hace un trabajo autónomo para cuidarse a sí mismo, también va a cuidarse muy bien. Cierras tus piernas y empezamos con el trabajo de fuerza. Primer ejercicio, no se le puede olvidar. Separe sus piernas al ancho de sus caderas un poco más. Flexiones hacia atrás. Muy bien. Como si se fuera a sentar en una silla. ¿Vale? Ahí va a empezar a sentir calor en sus piernas. Genial. ¿Por qué? A medida que pasa el tiempo ganamos experiencia también en el cuerpo y perdemos muchas veces masa muscular. Se llama sarcopenia, ¿vale? Y lo que permite estos trabajos de fuerza es evitarlo. Eso es. ¿Listo el primer ejercicio? ¿Lo tiene en cuenta? Muy bien. Vamos por ese segundo ejercicio. Trabajo de relación con el espacio. Separe y abre sus piernas. Eso es. Vas abajo y vuelves. Primera opción. ¿Bien? Esto es para las personas que tal vez sientan un poco de vértigo al bajar. ¿Bien? O necesiten trabajar un poco más la coordinación. ¿Bien? Segunda opción. Usted va a tocar el suelo. ¿Vale? Va a generar un poco más de velocidad. Sus brazos como se sienta cómodo. ¿Vale? Muy bien. Ahí vamos. Su corazón empieza a latir más rápido. Genial. ¿Está vivo? Ese es el significado. Trabajo de resistencia. Ejercicio de laterales. descanse. Inhala y exhala. Muy controladamente. ¿Vale? Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es el tercer ejercicio. Para el equilibrio. Lleve su pierna derecha en el puesto y la izquierda la va a proyectar atrás. Lo que usted puede hacer, cambiamos de pierna, es flexionar levemente la rodilla que se queda en el suelo. ¿Bien? Muy bien. Genial. Se está haciendo de manera muy interesante. Que si tal vez se siente incómodo, no pasa nada. A medida que usted sigue haciendo ejercicio, el cuerpo se lo pide uno y dos, va a mejorar sus capacidades. Muy bien. Trabajo para el equilibrio. Tercer ejercicio. No se le puede olvidar. ¿Se acuerda de los dos anteriores? Vamos a ver. Tercer cuarto y último ejercicio. Separe nuevamente las piernas. Va a intentar no flexionarlas tanto. Sus manos van a ir en la nuca y el codo derecho va a tocar su rodilla izquierda. Vamos. Muy bien. Ok. Ya lo tienes en cuenta. Ahora, escucha tu cuerpo. Cada cosa que hagas, cada movimiento. Usted va a estar capaz de escuchar su cuerpo. ¿Se siente cómodo? Muy bien. Activamos esa parte media del cuerpo. Parte abdominal, un poco de transverso y así mismo activamos la zona lumbar, zona isquiotibial, que son esos músculos que están en la parte alta de sus piernas. Eso es. Ya los tenemos todos. Sentiste un poco de estiramiento dinámico. Eso era lo que queríamos. Respira un poco y un aplauso para ustedes, pero esto no termina aquí. Vamos a unir esos cuatro ejercicios. Ocho repeticiones por cada ejercicio. Toda la fuerza y la energía en sus casas. Vamos que vamos. Tres, dos, uno. Inicias. Sentadilla. Lo voy a mostrar de forma lateral para que usted pueda hacer un trabajo también de mímica. Ayuda también a trabajar la postura del mismo. Dos más. Uno más. Segundo ejercicio. Lo recuerda, nos vamos. Trabajo laterales. Toca el piso y vuelves. Muy bien. Ya lo tienes. Vamos por tres. Sí, sí tenemos buena resistencia. Bien, tenemos un buen trabajo para ese músculo del corazón. Y podemos también llevar varios largo tiempo. Uno más. Descansas. Respira. Recuerda que puedes tomar agua en cualquier momento que lo desees. Bien. Vamos por tercer ejercicio. Lo recuerda. Ay, Dios mío, el equilibrio. No se va a caer. Pónganlo en mente. Derecha en el suelo. Izquierda atrás. No nos pidimos. Alternas. Vale, ahora izquierdo. En el suelo. Muy bien. Vamos dos. Tres. Que si se cayó, se vuelve a levantar. Así es la vida, ¿verdad? Mi persona mayor y todos los que nos acompañan allá en casa. Esta es la tercera. Activar su cuerpo. Activar su mente. Bien. Y todo esto en sinontonía del bienestar. Uno más. Ok. Por esos ocho. Vamos a tocar esa rodilla. Bien. Si usted no puede bajar tanto, le indico que también puede elevar sus brazos al horizontal. ¿Vale? Muy bien. Dos más. Uno más. Dos. Y descansas. Inhalas. Eleva tus brazos. Suelta tus piernas al control de tu cuerpo y la respiración. Si quieres tomar agua, lo puedes hacer. ¿Vale? De absorbos pequeños para que no te dé vaso. Es importante tener todas estas medidas de bioseguridad. ¿Vale? Todas estas medidas de cuidado en todos. Tú haces el cambio y somos parte de esto. Así que aprovecha este espacio. La tercera es para ti. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.